Muy buenas, soy RyotaSakado, un nuevo teaser acerca de la serie Darken, y en este vídeo vamos a echarle un vistazo porque os quiero comentar unas cosas acerca del mismo, así que vamos a ello. Aquí como podéis ver, pues obviamente lo que llama la atención es básicamente el atuendo que tiene Ambessa y Panteon. De hecho, el traje que tiene Panteon está guapísimo. Y aquí, pues obviamente hay diversas teorías. La primera de todas es que se trataría de una nueva skin legendaria. Además de que si os fijasteis, cuando se queda un momento a oscuras, pues de repente le aparece como unas líneas rojas por el cuerpo. Hay muchas personas que comentan que, bueno, ese sería el color que tendría cuando tira la definitiva, o bien que se podría tratar de una segunda skin legendaria. Hay otras personas que comentan que esto podría ser otra nueva skin que se iría para el sistema gacha. Acordaros que hace poco Riot presentó un nuevo tier de skins, que serían los exaltados, que básicamente te lo quieren vender por 250 dólares. Pero bueno, personalmente yo no creo que sea una skin del sistema gacha, porque a fin de cuentas van a poner la de Jinx Darken. Sería muy descarado que en poco tiempo pusieran dos skins del sistema gacha cada una por 250 dólares. A no ser que les diera por ponerla por cápsulas, y de esta forma que te costara 200. Podría ser la skin de Pantheon simplemente épica o legendaria. Luego tenemos la skin de Anbesa, que también se ve muy bien actualmente, y yo creo que te la van a vender por 1350 RP. Algo curioso a tener en cuenta es que hace poco se filtró que Swain recibiría una skin prestigiosa, precisamente de una temática antigua, o bien una totalmente nueva. Así que bueno, puede ser que para esa temática que van a traer en el futuro, pues precisamente pongan también la de Pantheon y Anbesa. Aparte de que bueno, Swain recibiría dos skins, por tanto, una prestigiosa y otra épica. Hubo personas que comentaban que ese no era Pantheon, lo cual pues es algo que no tiene mucho sentido, porque se ve claramente que sí es él. Y aquí ya le comentan por qué no debería de ser así, el modelo se ve bien. Pantheon es mayor que Anbesa, por cierto, así que la línea temporal encaja perfectamente. Esta podría ser una Anbesa entre 14 y 20 años, entrenando con un Pantheon de entre 20 y 30 años. Hay suficiente espacio y ambigüedad en las edades de Pantheon y Anbesa como para que puedan ser cualquier combinación en realidad. Podría ser su hija adoptiva, ya que él deambula por los campos de batalla mucho. Hija biológica, podría ser su amiga, enemiga, compañera de entrenamiento, amante, etc. De hecho, tendría sentido que hubiera algún tipo de relación entre ellos dos. La canción en el tráiler también recuerda los sentimientos de Pantheon, así que podría compartir algunas creencias similares. Pero bueno, esas dos skins la verdad es que se ven bastante guapas, tocará ver qué es lo que hace Riot finalmente.